Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa es la idea Hemos estado todos los departamentos del municipio de Coahuila Morelos En 26 colonias ya Este programa ha sido extraordinariamente bien recibido Porque no se había hecho este acercamiento Con nuestras autoridades municipales El gobierno municipal siempre había estado como que muy Muy ahí encerradito En este caso, señor presidente y todo su equipo Nos ha dado la instrucción de salir Y de estar de manera cercana Entonces, ese es el contexto La verdad es que todas las personas Estas mesas de atención Son las que han estado en 26 colonias Y la idea es llegar a estas 45 colonias Y ampliaciones del municipio de Coahuila Para estar con este acercamiento Entonces, nos dimos a la tarea Nos dimos, bueno Se dio la tarea De llevar este municipio a las escuelas Por supuesto, los departamentos Que pueden vincularse Y resolver todas y cada una de las dudas Poco a poco les vamos a ir dando esta instrucción Pero bueno, es un placer Recibirles en esta mañana Gracias a todos Con permiso, señor presidente Vamos a dar inicio Nuevamente, bienvenidos A todas y a todos a este espacio Esta administración Tiene como objetivo Escuchar a las juventudes Y tener un acercamiento directo Con la comunidad Es por ello que nuestro presidente El arquitecto Rodrigo Luisa Redondo López Y la doctora Araceli García Garnica Presidenta del Sistema DIF Municipal Encomendaron desarrollar este espacio Para darles voz y conocer Inquietudes, problemáticas, necesidades Ideas y propuestas Por supuesto, les pido un fuerte aplauso Para recibir a nuestros invitados También a nombre del Tecnológico Muchísimas gracias por recibirnos Les da la más cordial bienvenida A los invitados especiales Que hoy nos acompañan Por supuesto, estudiantes Maestros, personal de apoyo En la educación Medios de comunicación Sean todas y todos Bienvenidos a este evento De municipio en tu escuela A continuación De verdad nos honra Su presencia El arquitecto Rodrigo Luisa Redondo López Presidente municipal De la heroica e histórica Ciudad de Coagula, Morelos Y digo heroica e histórica Ciudad de Coagula, Morelos Pero algunos me han dicho Sí, y de todo el municipio Por supuesto de Coagula Así es que muchísimas gracias Por estar con nosotros A su lado siempre Su distinguida esposa La doctora Araceli García Garnica Presidenta del Sistema DIF Municipal Nuestros anfitriones El maestro Porfirio Roberto Najera Medina Director del Tecnológico Nacional de Médico Campus Coagula Se encuentra con nosotros también La maestra Elisa Miroslava Carreño Franco Delegada sindical De la sección De 60 del Instituto Tecnológico de Coagula Licenciado Alejandro Barreto Lezama De la instancia de la juventud De Coagula, Morelos La licenciada Sandra Lucía Balón Narciso De la instancia de la mujer municipal El doctor Leonardo Esaúl Vargas Valle Subdirección de salud El licenciado Mauricio Alexander Ortega García Director de Desarrollo Económico El maestro Cristian Campos Contreras Jefe de la Oficina de Presidencia Estamos, bueno, también nos acompaña La doctora Zuli Vargas Galarza Subdirectora Académica Muchas gracias por estar con nosotros Gracias Bueno, veo que está, por supuesto Muchos de los representantes de esta institución Les damos la más cordial bienvenida A continuación tenemos, por supuesto El mensaje de nuestro anfitrión El maestro Porfirio Roberto Nájera Medina Director del Tecnológico Nacional de México Campus Coagula Quien nos dirigirá un mensaje Adelante, por favor Muchas gracias Muy buenos días Señor presidente Municipal Del municipio de Coagula Doctora Araceli García 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 Presidente del Sistema Del Desarrollo Integral de la Familia Aquí del municipio de Coagula Licenciado Alejandro Barreto Instituto de la Juventud de Coagula Estamos ya llevando a cabo este Importante evento que platicamos ¿Verdad? Licenciada Sandra Lucía Balón Del Instituto de la Mujer Licenciado Francisco Martín Rodríguez Martínez Subdirección del Deporte Y bueno Invitarlos todos La maestra Elisa Miroslava Secretaria General Delegación 560 Quiero darles A todos ustedes La más cordial bienvenida A este Tecnológico Nacional de México Campus Coagula Que es una institución Que durante 31 años Ha estado formando profesionales En las competencias Específicas Y profesionales Propias de las 6 carreras Que ofertamos Y el posgrado Déjeme decirle Señor Presidente Señores invitados Que independiente De las competencias Profesionales En las cuales Son formados También Dentro de su currícula Llevan Implícitas Materias ¿Verdad? Que los forman También Con un amplio sentido Humano Ético Y con un profundo Respecto Por el medio ambiente Y el desarrollo sustentable Así es de que También aprovecho La oportunidad Para A nombre de nuestro Director General El profesor Ramón Jiménez López Darle la más cordial Y atenta Bienvenida A nombre de Y es que Este evento Es muy importante Porque Ahorita como lo platicamos En un principio Es un evento Que está Dirigido a los jóvenes Y es que No es para menos Porque precisamente En esta institución En el Tecnológico De Cuauhtla Pues estamos Atendiendo A jóvenes Estamos atendiendo Aproximadamente A 3.306 Jóvenes De los cuales Señor Presidente Aproximadamente Un poquito más Del 30% Son oriundos Del municipio De Cuauhtla Y el resto Son De los diferentes Municipios Aledaños A esta A esta gran ciudad Esto cobra Vital importancia Porque las diferentes Actividades Que se llevan a cabo En esta En este Magno evento De Magno evento De municipio En tu escuela Pues están orientadas Específicamente A jóvenes estudiantes Que tienen un futuro Brillante Como profesionistas Y como grandes Seres humanos Por lo que No hay duda De que serán De mucho provecho Y sumarán A las competencias Humanas Éticas Y específicas Que aquí Les fomentamos Otro dato importante Señor presidente Señor presidente Distinguidos invitados Es que durante Estos 31 años De vida institucional Los jóvenes estudiantes De esa institución Han participado En los diferentes Eventos Académicos Que organizan Nuestra dirección General Y los propios Institucionales Tales como Evento de innovación Tecnológica Hacatones Evento nacional De ciencias básicas Evento nacional Deportivo Evento nacional De arte y cultura Eventos Eventos Tantos ¿Verdad? Que pues son Incontables En los cuales Nuestros estudiantes Participan Motivados Por De primera instancia Por ellos mismos Pero también Por los maestros Que los están formando Por eso Señor presidente Déjenme comentarle Que dentro De toda la presencia Que hacen Nuestros estudiantes En los diferentes Eventos Que participamos Hay un común Denominador El común Denominador Es que representamos Al instituto Tecnológico De Cuauqua Y la palabra Clave Aquí Es Cuauqua Por eso Señor presidente Tenga la seguridad De que todos Los estudiantes Que integramos O que integran Esta gran comunidad Estudiantil Los maestros Y toda la comunidad Tecnológica En general Estamos orgullosos De que el Tecnológico Lleve el nombre De esta heroica E histórica Ciudad de Cuauqua Morelos Una Una muestra Importante De El profesionalismo Con el que se comportan Nuestros estudiantes Y la distinguida Comunidad Tecnológica Es que el día de mañana Vamos a participar En el evento cívico De abanderamiento De las instituciones Educativas Es un evento Que se llevará a cabo El día de mañana En la ciudad De Cuernavaca En donde El Tecnológico De Cuauqua Ha sido distinguido Para hacer El abanderamiento Representativo De las instituciones De educación superior Esto habla mucho Del profesionalismo Con el que se comportan Nuestros estudiantes Nuestros maestros Y en general La comunidad Tecnológica En todos estos eventos Señor Presidente Estimar a la comunidad Tecnológica De seguidos invitados Como lo comenté Tiene el distintivo De que todos ellos Ponemos en alto El nombre De la ciudad De Cuauqua Por ello Tengan la seguridad De que siempre Estaremos haciendo honor A esta heroica E histórica ciudad Tanto en el ámbito Nacional Tanto en el ámbito Internacional El nombre de Cuauqua Representando Al Tecnológico Nacional de México Ha estado En diferentes países Como Austria Rumanía Perú Colombia Etcétera Por ello En el marco De la cuarta Transformación Que para nosotros Representa La revolución De las conciencias Al igual que nosotros Le agradezco Señor Presidente Que pongan En el centro De la atención A los jóvenes Estudiantes De nuestra institución Para que todo sume Y que en nuestra institución Se sigan formando Los buenos profesionistas Los buenos ciudadanos Que nuestro país Y nuestro estado Requieren Por lo que debemos Seguir por el camino De la excelencia Tecnológica Para el bien De todos Todos somos TNM Muchas gracias Muchísimas gracias Por su mensaje De nuestro perfil Roberto María Marina Gracias Gracias. Gracias. Gracias.